Pues, satisfecho por el resultado, que se ganó 3-2, pero tenemos bastantes cosas que corregir. Estamos sabedores de que el equipo Inder era un equipo de la categoría mayor, a la jugadora sub-16, pero nos ayuda para ver las deficiencias que tenemos, para corregirlas en estos días que tenemos todavía de entrenamiento, previo a la competencia, y creemos que hemos desarrollado un buen trabajo de preparación y estamos aptos para la competencia. Han venido con buen ritmo de juego, nada más hay que mostrarles a ellas cómo deben de moverse dentro del terreno de juego, en base al sistema que queremos utilizar. La parte física han venido bien, se ve que han trabajado bastante allá en Estados Unidos, la parte técnica igual, nada más es que ellas asimilen, mejor dicho, lo que es la movilidad dentro del terreno de juego, aprendan cada uno los movimientos tácticos para que no se pierdan dentro del terreno y dentro del juego. Por lo demás, creemos que se van a adaptar bien al equipo y nos van a ayudar bastante. Una invitación a toda la afición del fútbol femenino, a los padres, a los amigos de las jugadoras que nos acompañan en cada uno de los juegos que vamos a tener para que motiven a la selección y la jugadora se sienta acuerpada por la afición y así den su máximo esfuerzo para sacar los resultados que nos lleven al objetivo que nos hemos planteado.